Buenos días chicos, ¿cómo están? Bueno, todavía son buenos días, son las 11, es temprano Los saludo desde temprano, estos últimos dos días les he subido vlogs Son cortitos, pero bueno, es lo que he estado grabando Y no se los uno o no se los he unido con otro día porque estoy muy a la par con ustedes, saben Yo sé que les gustan los videos largos chicos, pero yo creo que cuando tengamos el baby se van a tener que acostumbrar a videos un poquitico más cortitos Vamos a ver qué pasa, hoy es viernes, hoy estamos a 35 semanas, no lo puedo creer Ya la próxima semana, 36 semanas, 9 meses señores, o sea, qué increíble No sé, yo siento que ya siento como un poquito de contracciones, muy poco Porque dicen que a veces hay contracciones que se pueden sentir como cuando a ti te está llegando el periodo, así de esa manera Y bueno, yo lo siento un poquito, todo bien, sacaron que el doctor me preguntó que si yo ya lo sentía Se supone que pues a estas alturas yo puedo sentirlo en cualquier momento, me pueden dar de repente Y así, con tal y no sea pues, saben, tan seguido, tan cerca o cosas, pues todo bien Pues nada, voy de salida, voy a ir a Walmart, voy a hacer mercado porque pues es justo y necesario Y no solamente eso chicos, mi esposo me pidió torta de tres leches Así que pues nada, voy a ir también a comprar para hacer tortita de tres leches Que el otro día también quería hacer, pero no lo hice Pero hoy sí lo vamos a hacer, así que vámonos rapidito a hacer mercado Chicos, me voy a parar rapidito aquí en la dólar antes de pararme en Walmart que está ahí al frente Para ver si tienen la leche condensada, ya saben que a mí me gusta la leche condensada de la dólar Y no solamente eso, pues es un poco más económico Bueno chicos, creo que ya tengo todo Así que pues, ya nos vamos Bueno, ya salimos de acá chicos, de Walmart Me voy a parar en Wendy's que está ahí porque ya van a hacer la una Porque desde hace días tengo un antojo De comerme algo así como un... Ay, y no me lo compré Bueno, no importa porque me va a matar las ganas ahorita Y le estaba diciendo a Yami que yo tenía unas ganas Y a Peter también le estaba diciendo de comerme un pan de esos asiáticos Que son suavecitos, que es como aire O comerme un Hawaiian Roll O comerme un Cinnabon Y Wendy's pues tiene Entonces vamos a ver qué tal está Espero que esté bien porque A veces pues puede que no esté bien Entonces lo voy a ordenar acá y pues a comernos los chicos Y es que también tengo una oferta aquí No una oferta, perdón, tengo puntos acá Y según tengo una hamburguesita gratis Entonces voy a agarrármelo Bueno, una hamburguesa, nuggets o chilis Prefiero una hamburguesa Creo que me va a llenar un poquito más Ando un poquito confundida porque Yo no me acuerdo que le haya puesto para pagar Y dice que mi orden está... O sea, dice que ya lo ordené Ok, bueno, vamos a ver Vamos a matarnos el antojo de una vez Buenísimo que no tengo que llegar a hacerme nada de comer Miren, ahí está Ahí está la cosa, el sinón 6 por 20 De una vez para comer y llegar a casa Y me voy a poner a hacer la tres leches Para que esté frito cuando nos lo vayamos a comer En la noche Me dicen que sí lo ordené Y bueno, aquí dice, ¿verdad? Que lo ordené Pero es raro Es raro porque yo me voy para mis historias Ah, no, sí Bueno, yo no sé con qué tarjeta lo pagué Porque no entiendo Bueno, ni idea Pero sí pasó la cosa Sí pasó Y el clima ha estado nublado Nublado, súper nublado Porque va a llover Todos los días ha estado lloviendo Y bueno, ya está lloviznando ¿Y qué? Pero nada O sea, todavía aquí no hay frío No hay frío como en otros lados Ok, mucho Ok, chicos Vamos a comer la hamburguesa Mientras manejamos Vamos a parar en el C-V Que está aquí al lado Y se ven fresquecitos los cinnamons Vamos a ver Es más, déjenme pararme para mostrarles Rápido Porque aquí a que llegue a la casa Seguramente ya me lo harté todo O sea, no voy a esperar a comérmelo Cuando llegue a casa Porque se me va a poner feo Porque estamos a 20 piquitos de menudo Pero aquí están los cinnamons Oh, miren Viene así Yo pensé que venían como por separados Pero viene así Pero les digo que se ve fresquecito Así que ya les contaré Si está bueno Si no está bueno Qué tal está Esto es lo único que no me gusta De venir a este C-V Siempre Hay demasiada gente Y se tarda un montón Pero bueno No tengo ganas de bajarme Así que Vamos a esperar Ya me estoy comiendo el cinnamons Y No está mal Satisface mis necesidades A ver Ya no está mal Cuando voy para el cinnamons Obviamente es más Suavecito Pero este también está O sea, se siente fresco Se siente que está Sentado por mucho, mucho, mucho tiempo Chicos, ¿se acuerdan que Peter puso esos palos Para no pasar? Pero como está lloviendo Tengo mucho mercado Tengo mucho mercado Pues voy a tener que pasar Pero lo pusimos Es para que La gente no El correo no pase Y bueno, tampoco nosotros Porque no queremos que se dañe El pasto Voy a poner aquí El mercado, chicos Rapito Que estuve comprando Que estuve comprando Y nos ponemos a hacer La torta de tres leches Por flojera compré de este Whip cream Pero sale mejor hacer el tres leches Con el que es líquido Y tú lo haces Pero por flojera compré Pero sí, déjenme poner todas estas cosas Wow, chicos Acabo de terminar de poner todas las cosas Esta vez aproveché Y los puse todo en C-Blocks Para tenerlo ya listo El medicamento aquí Pero les quiero mostrar Una comprita que hice En la dólar Y que mi esposo Va a estar demasiado Pero demasiado feliz Él se queja de mis vasos Déjenme mostrarles mis vasos Él se queja de estos vasos Que yo tengo Que la verdad Me encantan demasiado Y bueno No es que él se queje Él tiene toditita La razón Y es verdad Este vaso no le cabe Es nada O sea, nada Especialmente si Te quieres tomar algo Y está caliente Y le tienes que echar hielo Literalmente Le echas hielo Y le echas la bebida Con una tomada Tienes que volverlo a llenar Entonces en eso Estamos acá a rato Tomamos, llenamos Tomamos, llenamos Tomamos Entonces él Odia estos vasos Entonces lo que voy a hacer Es que Bueno, vamos a tener Vasos extra Miren Todos mis vasos Tienen esa textura ¿Verdad? Así Y miren lo que Me encontré En la tienda El dólar Y me pareció Un precio excelente Y algo que me gusta De la tienda Del dólar Es que sus vasos No le voy a decir Que todos Pero la mayoría Son de vidrios Gruesos Hoy en día Es tan Es muy difícil Encontrar algo De vidrio grueso Por lo menos Este es Chipi Y se escucha ¿Ven? Así se escucha Cuando son chipi Y así se escucha Cuando son de los gruesos Este es el único Que me salió El chipi Pero ese me lo enviaron De De temo Hace tiempo Ya yo lo elegí Y miren estos Peter los va a amar Porque Ya no va a tener Que preocuparse De estar acá Al rato Echándole Y rellenándolo Miren esto Miren lo grande Que está O sea Miren ahí está OMG Miren lo grueso Miren lo grueso Que está Y abajo Está súper grueso O sea Esto No se va a partir A mí demasiado Por 1.25 Yo me voy a traer 4 porque dije Bueno tengo muchos Déjenme me llevo 4 Nada más Pero no quedaban muchos Y dije ¿Sabes qué? No mejor me traigo 6 Porque creo que quedaban Creo que yo dejé solamente 2 Como ahorita se están usando Muchos de estos vasos Así con este tipo De textura Pues supongo que Todo el mundo Se lo está Comparando Y está baratísimo Porque compré 6 Y me salieron 7 Y algo más Los taxes Como 8 8 y algo Y está bastante bien Miren O sea Buenísimo Buenísimo Ahora los voy a lavar Tengo calor chicos Voy a tener que prender Y lavar Porque tengo el horno prendido Ahí está Ahí está Como defectuoso Ahí está los lavo Y les voy a mostrar a Peter Cuando vayamos a cenar Ya me dijo que quiere Bistec Así que vamos a hacer bistec Creo que todavía tengo papas Que me dio yami Entonces voy a hacer papa Mashed potato Y No sé qué más hacer No la pensé Hubiese comprado algo Como la pasta ¿Saben? A lo mejor ahí luego salgo Y hago la pastica esa Que a mí me gusta ¿Saben? La pasta sábales No la pensé En comprarla ahorita Ahí Porque para mí El bistec Para mí No me combina con arroz Si no me aflojeras algo Pero si no pues Peter se lo puede comer con arroz A él le gusta con arroz Y frijoles Así que Tengo que hacer frijoles también El día de hoy Así que nada Se los recomiendo Búsquenlo en la tienda Al dólar Si están interesados Están súper súper cool Eso es otra cosa No tengo vaso Para hacerme mi café Y he estado utilizando Eso que ustedes ven Los jellies esos Porque literalmente Aquí no puedo hacerme mi café Porque no me cabe Entonces ahora sí Voy a poder tomarme Mi cafecito lindo Así que bueno Nada Les quería compartir Mi nueva adquisición Vamos a hacer La torta De tres leches Que pues no tiene sentido Ninguno Solamente compré La cajita Compré la cajita Leche evaporada Leche condensada Leche regular Y el whipped cream Y eso es todo chicos Así de fácil Uno sigue las Las instrucciones aquí Le echa las tres leches Y queda la cajita Ahorita se los muestro Quiero hacerlo Dejarlo listo Y luego me pongo A hacer los frijoles Que los tengo ya acá Para hacer Que me hubiese gustado Hacerlos mañana Pero si lo hago mañana Él no va a tener Con que comerse Su arrocito Yo no sé Si es que yo estaré loca O qué Pero para mí La leche condensada Antes no era tan espeso Y yo como que Oh my god ¿Por qué la leche condensada De Walmart Es tan espeso? O sea la marca de ellos Y entonces ahora Compré esta de El que sale una vaquita No sé Magnolia Algo así que se llama Y también estaba Todo espeso El de la tienda El dólar no es así Pero bueno Ya tengo la tres leches Aquí ya preparada Lo voy a meter en la nevera Para que se vaya enfriando Y la torta pues Ya se está haciendo Ya salió la torta Miren esa delicia chicos Lo único es que luego Me puse a pensar Lo hubiese hecho En algo cuadrado Pero es que no tengo Nada Porque yo los tiré Todo Yo antes lo hacía En unos que tenía De silicón Y esto es lo único Que tengo para hacer torta Pero hubiese quedado Mejor en algo cuadrado Pero bueno Aquí se va a quedar Y aquí lo voy a hacer Hay personas que le cortan Como esta partecita ¿Verdad? Y lo ponen lisito Para poder echarle El whipped cream Pero yo lo voy a dejar así Entonces Voy a dejar a que se enfríe Un poquito Yo por lo general No le echo la mezcla Como de una vez Siempre dejo que se enfríe Un ratito Pero si le voy abriendo Los huequitos Bastante huequitos Para que Se le meta ese juguito Por todos lados Yo creo que al ratito Si voy a salir chicos No voy a hacer Las carabotas hoy Los frijoles Como ustedes se llamen Porque si quiero Utilizar el La tocineta Que les digo Pero nada Ahí está Y ahorita Les quiero mostrar Mientras esto se enfría Les quiero mostrar Lo que me llegó De Shane Bueno Déjenme mostrarles Acá estas cositas De Shane No son muchas Pero como siempre Gracias a Shane Por enviármelos Abaí de la caída de información Les dejo el link Y les dejo Un cupón de descuento Si ellos me lo proveen Y creo que Viene también Luego otra tanda Y todo esto es De maternidad O para después Del embarazo Y dije ¿Sabes qué? Vamos a abrirlo ya chicos Porque estoy de que Ya no puedo con la ropa Cargo siempre lo mismo Porque ya nada me queda Y estoy súper triste Porque se me dañó El vestido Que ya a mí me había regalado Que es el negro Que muchos de ustedes Siempre me han anunciado Que me queda súper lindo Se dañó Porque cuando fui a acompañar A Peter Y él estaba pintando Se me manchó de pintura Y es una pintura Que es para afuera ¿Me entienden? Entonces yo sabía Que no se iba a quitar Pero bueno Así que tengo un vestido menos Para ponerme Déjenme mostrarles aquí rapidito Empezamos con este A veces yo Ni me acuerdo De las cosas que ordeno Porque a veces Ellos se tardan Como un poquito Como que Me dicen para trabajar juntos Y luego como que No escucho más de ellos Y de repente Me llega un correo Diciendo que ya me enviaron Las cosas Entonces como que A veces no me recuerdo Pero miren Agarré esto Ay esto Por fin Algo que Me voy a poder poner Este Obviamente Aquí en pantalla Les voy a estar mostrando Cómo se ve Pero este es un Jumper Que le llaman No es un vestido Y está espectacular Yo normalmente O lo que estoy haciendo es Yo sé que Nos gustaría Obviamente Tener más hijos Y que a lo mejor Si yo ordeno ropa Para embarazada Puedo utilizar Para mi próximo embarazo Pero a la misma vez Me gusta mucho Como elegir ropa Que no sea específicamente Para embarazo Y que yo puedo utilizar También ya Luego del embarazo ¿Me entienden? O sea darle Doble uso Y que no sea solamente Un uso Este la verdad Me encanta Se ve súper chévere No sé ahorita Con la barrigota Que tengo O sea si me quede Bien 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 O si no Pero obviamente En pantalla Ustedes van a estar viendo Me encanta El material Está súper súper lindo Bello Y me encanta Que es enterizo Está chévere 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 Ahí está Miren Yo creo que así Me va a quedar Tiene pinta de que Si me va a funcionar No sé cuando esté Más flaquita Porque si cuando esté Más flaquito O sea después del embarazo Yo creo que Me puede quedar grande Pero yo también Soy muy de Que veo que si algo Me queda grande A mí no me molesta Cuando algo me queda Como volando A mí como que pues Me gusta ese look Pero si este está lindo El material me encanta Muy fresco Que es lo que Me gusta Porque hay materiales Que pues no son Tan fresquecitos Y ahorita Ahorita No se puede Todavía pues Utilizar Este me encantó Love Aquí tenemos Este otro Oh Este es el que Me voy a llevar Para el hospital Según yo Estoy esperando Como les digo Según viene otra Tanda de ropa Pedí algo ahí Que creo que Puede que me guste Un poquito más Porque viene con gorrito Entonces así No tengo que llevarme Como algo extra Para taparme Las personas que Saben de cuarentena Saben Investigen un poquito Obviamente es mi primera vez Que voy a hacer esto Es mi primer embarazo Pero yo por lo menos Igo a Beauty Birth Que pajarita bella Y ella Fue bien estricta Con su cuarentena O sea Yo sé que en otros países Se lo hacen Pero yo sé que los mexicanos No todos Obviamente Hay unos que no le prestan Atención Eso es como cualquiera Habrán chinos Que a lo mejor No le prestan atención Habrán otras personas Que no le prestan Tanta atención Pero yo Yo veo que muchos Mexicanos Lo hacen Estrictamente Especialmente Cuando tienen padres De esas creencias De esas culturas Etcétera Pero bueno Nada Este según Es el que me voy a llevar Si es que no me mandan El otro Pues me sigo llevando Este Y me encanta Este si es un material Más Tipo de así Como pal frito Se acuerdan Que a mi me mandaron Un enterizo gris Yo no lo puedo utilizar Bueno Primero porque no me queda Porque ese es para después De dar a luz Porque no me cabe la barriga Pero ese Da como más calorcito Eso está más rico Como para Cuando hace frito Y así Bueno Es el mismo material Que este Y este Yo lo pedí En talla S Creo que todo Lo pedí En talla S No sé Si después De dar a luz Me sirve o no Me sirve Pero yo le voy a mandar A mi mamá Que me arregle La liga O algo así Porque me gusta Bastante el color El material Todo Pero como pueden ver Lo puedes ajustar Dependiendo de Tu barriga Y así Entonces está chévere Y viene con Su conjuntito Aquí Su parte de arriba Está así Ven Está súper lindo Es un conjuntito Está muy lindo La verdad Me encantó El color Está súper suave Está perfecto Para el frito Y no solamente eso Sino que es perfecto También para Después del embarazo Porque tiene su cierrecito Aquí para amamantar Y miren lo grandote Que está Está súper chévere De los dos lados Por supuesto Entonces me pareció Bastante bien Bastante perfecto Seguimos por acá Con este otro Oh Estos Me encanta Bueno creo que la otra vez Les mostré Que pedí también De estos Los otros que pedí De estos son Franelas Y estas no son Franelas Estos son tipo Top Así Y yo también quería Pues tipo Como que tener De los dos ¿Verdad? Top O franela Entonces pedí Esta que viene De tres tonalidades Ya se los voy a mostrar Miren Viene así Y viene esta parte Porque tú te la puedes subir ¿Verdad? Y puedes amamantar Entonces Por eso Está súper chévere Yo se los voy a mostrar Por supuesto En pantalla Ustedes van a ver Cómo me queda Yo viéndolo así Lo veo grande No para ahorita Obviamente ahorita Me va a quedar perfectamente Pero quién sabe Ya para después Que dé a luz ¿Verdad? Cómo me vaya a quedar A lo mejor Si se lava Se coge un poquito Que me gustaría Que me quedara Y no lo vaya a perder Pero Está súper súper chévere El color ese También lo estoy pidiendo En talla S Y nuevamente Aquí les muestro mejor ¿Verdad? Tú le puedes subir esto Tiene esto cruzado por acá Y puedes amamantar Está chévere Chévere, chévere, chévere Incluso con esto A lo mejor Ni siquiera necesitas Como tal Ponerte sostenes Pero sí ponerte Como los pads esos ¿Verdad? Porque este trae Como la parte de adentro Es como un tipo sostén Entonces está chévere Y lo que más me encanta Son las tonalidades Que ustedes saben Blanco, marrón y negro Son de mis tonos Y bueno Por acá seguimos Con este Oh my goodness Qué suavecito Que está Esto Este material Está súper Suave Y por fin Otro vestido Que me puedo poner Ya mañana Lo vamos a estrenar Chicos Porque les digo Que nada me sirve Nada, nada, nada Incluso Yo No me he puesto Más el overol Me gusta Y creo que ahora Me sirve mejor Pero a veces Como que Con este calor Y tener tantas cosas Que no me encanta Y también Tengo otro Jumper Que no lo he utilizado Porque no tengo Como que nada Para ponerme Adentro con eso Porque nada Me sirve Entonces no lo he usado Tampoco Y también Porque el tipo De material Que está todo arrugado Y entonces Lo tengo que planchar Por eso Pero este también Está muy lindo Y oh my god Se siente Ligerito Que eso es lo que me gusta Un material así Súper ligerito Y el color Está muy muy lindo Y también Nuevamente ¿Verdad? Tiene esta parte Y para amamantar También ¿Ven? Y tiene esto cruzado Nuevamente Como les digo O sea Si tú quieres Te puedes poner Sostenes Si tú quieres No Pero te tienes Que poner algo Ajuro Como para tapar Que no se te vaya A botar la leche O algo así Yo personalmente Yo creo que Si me pondría Sostenes No sé Tendría que ver Pero está chévere Porque también Tiene eso Para pues Amamantar Y ya por último Pero no menos Importante Tenemos este otro Y este Oh Este es Un enterizo También Miren Que lindo Me gustan más Los enterizos O los jumper Jumpsuit Como ustedes lo llamen Porque a veces Siento que Te da como Un toque más De Como elegancia De vestirte un poquito Más Sí Como elegante Que los vestidos Claro que hay vestidos Que hay bellos No estoy diciendo que no Pero siento que esto Como que te da un poquito más De verte un poquito más chic Y este está Muy Muy lindo También Bello También es un jumpsuit Que nuevamente les digo Lo puedo utilizar Después también Que es lo que quiero Porque ya cuando tenga Mi hijo Quiero ropa Ligera Ropa Ropa que sea rápido Para vestirme Y no tener que estar Lidiando y pensando Tanto en que ponerme Y que no ponerme Esto está muy lindo También Lo único que veo Es que esta parte Yo siento que si lo hicieron Como más para embarazada ¿Verdad? Porque es como Esta parte es como Más salidito Así Tendría que ver Cómo se ve ¿Verdad? Cuando ya no esté embarazada Y bueno Como les digo En pantalla Ustedes estarían viendo Cómo se ve Ese y nuevamente También Tiene pues esto Para dar pecho Que está muy chévere Lo único es que este Es el tipo de material Ese que se arruga demasiado Y me tocaría Plancharlo Oh my goodness Estaba diciendo a Peter Es que Les digo que yo quiero Hacer tantas cosas En la casa Después de Del embarazo Bueno Después que tenga el tiempo De enfocarme en eso Porque después de mi embarazo No voy a tener tiempo Que solamente enfocarme En mi bebé ¿Verdad? Pero ya como que Eventualmente Pues me gustaría Hacer más upgrades Más cositas Me encantaría ver algo Algo para hacerle Al cuarto de lavado Quiero algo que le pueda hacer Para poder planchar ¿Me entiendes? Tener algo Para poder planchar A mí me hubiese gustado Un sink ahí también Pero Si se hubiese Podido hacer ¿Verdad? Todas estas cosas El único problema Es que nosotros Tenemos el water heater Ahí Y fue porque el builder El No nos los quiso No, el water heater No Bueno, si tenemos El water heater Y también tenemos El aire Entonces Peter Quería el aire arriba Pero bueno Nos dieron mucho Como problemas Y esto y lo otro Y al final pues No se hizo Y el water heater Eventualmente nos gustaría Como el de llame mi suegro Que es algo que Es muy chiquitico Que va en la pared Entonces para mover eso ahí Y eventualmente Queremos comprar un freezer también Según Peter ¿Verdad? Queremos que Queremos comprar un freezer Porque uno nunca sabe Qué va a pasar Y todo esto Para tener Pues nuestra carne Y nuestra comida ahí Pero también Otra cosa Eventualmente Cuando se haga el garaje De este lado ¿Verdad? Ya el freezer se puede mover Y tendríamos ese espacio Si de verdad Se puede mover el water heater Yo creo que el aire Ya no se puede mover Porque ya está ahí Creo No sé Tendrá que explotar a Peter Pero por lo menos El calentador de agua Si se puede mover De ahí ¿Verdad? Se puede cambiar Entonces a lo mejor En ese espacio Se puede hacer algo ¿Me entiendes? Algo chévere Me gustaría O sea Hay muchas cosas Que quiero hacer Igual me gustaría Cambiar la alacena Me gustaría también Cambiarlo Ponerle madera A los shelves Cambiarle la puerta esa A este linen closet Me gustaría también Ponerle shelves Ah no Un montón de cosas Que yo quisiera pues Hacer Que pues obviamente No se me dio ¿Por qué? Porque quedamos en estado Pero bueno Abaiten en la cajita De información Les dejo Como les digo El link De todas estas piezas Están lindas Y probablemente mañana Voy a poner algo Fresco Voy a poner este No sé Por fin Ojalá me sirva Porque nuevamente Les digo Las otras ropitas Que ellos me mandaron No las he utilizado ¿Verdad? Los vestidos ese De la cereza O el de las flores azules Porque No me sirve Ahorita De embarazada Porque todas esas son Para después Para después De embarazo Entonces Por eso pues No me lo he puesto Pero nada chicos ¿Qué hora es ahorita? Yo creo que va a salir Ahorita de una vez Y no dejarlo Para mañana Voy a ir a la dólar Voy a ir a comprar La pasta salad Para hacer pasta salad Mashed potato Y los bistecs Eso es lo que vamos a cenar En la noche Y por supuesto Este postre La tres leches Antes de salir Le voy a echar ya El líquido acá Para poder meterlo Ya en la nevera Y ya de último 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 Le voy a echar El whipped cream Cuando esto ya no esté Tan Tan caliente Para que no se vaya A derretir Especialmente Porque yo compré El que ya viene listo Sale mejor Si tú compras Creo que les había dicho La crema Para batir la líquida Que este que está listo Pero bueno Por la flojera Compramos ese Vamos a ir echándole Literalmente El otro día Yo quería comer Tres leches Y me dio risa Que ayer mi esposo Me dijo Que él quería Tres leches Siempre estamos Como conectados Yo no sé por qué Ya vamos a cenar Chicos Miren los steaks Ya saben El truquito Que estoy haciendo Ahora Y la verdad Nos encanta Aunque esta vez Agarré El que agarré La primera vez Que no es tan suavecito Como el otro Pero no me di cuenta Así que Bueno Mashed potato Pero hecho por mí La pasta salad El mío Así que se están comiendo Muy buen provechito Mi señor esposo Chicos Se está comiendo La torta de tres leches Yo lo probé Pero es que Yo la embarré Porque yo sé Que esa caja De la azulita de torta Yo no soy tan fan Porque siento Que le echan mucha vainilla A la torta Y yo no soy tan amante De la vainilla Pero mi esposo Aquí se lo está Pero devorando So good Y otra cosa Quiero esperar A que esté más 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 Frito Ya para mañana Va a estar Excelente Pero quedó rico O sea No es que quede mal Porque como les digo A él le gusta Sino que yo no soy tan amante De tanta vainilla Entonces por eso Pero está rico ¿Verdad? Pero nada chicos Él ya se echó a bañar Voy a meter ahorita A bañar También Voy a despedir ya De ustedes Gracias siempre por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por sus lindos mensajes Siempre Como siempre No olviden comentar aquí abajito Darme like Compartir el video Porque saben que eso Me iría muchísimo Les mando un beso Y nos vemos Cuando ve Mañana Bye Bye